¿Qué pasa con Orlando? Comprar en Orlando, otra de las experiencias que requiere una exploración a fondo en esta ciudad. Con los años, los tradicionales parques de diversiones han atraído a millones de visitantes, por lo que nuevas formas para diversificar el mercado turístico se han afianzado. Un ejemplo claro son la infinidad de opciones a la hora de adquirir prendas de vestir, artículos tecnológicos, accesorios, entre otros, sin necesidad de ir a ciudades aledañas. Hay de todo y para todos. Iniciamos con el Mall Ad Millennia, un centro comercial donde las principales marcas de lujo hacen presencia. También caracterizado por una estética sencilla y vanguardista, que hacen del recorrido por sus pasillos algo inolvidable. 150 opciones entre tiendas y restaurantes se encuentran en este lugar. Pero si de ofertas hablamos, también hay variedad en los famosos outlets, donde importantes firmas hacen presencia con descuentos bastante favorables que alivian el bolsillo de más de un visitante. Uno de los más reconocidos es el Orlando International Premium Outlet, en el que encontramos cerca de 180 firmas internacionales, con descuentos que llegan hasta el 65% en diversos artículos. Una buena opción para visitar si busca el regalo ideal para fechas especiales. No hay duda de que Orlando también es el paraíso de los compradores, o si no, que lo digan los cientos de turistas a quienes captamos mientras hacíamos este recorrido. ¡Gracias!